Y sin necesidad de juego previo, porque íbamos en moto y el camino a su casa es empedrado. El Mario, hay detalles de los cuales me cae que no me gusta enterarme. Oh pues, si no le presumo a usted, ¿a quién? Pero dígame, de entre toda la variedad que las plataformas de video bajo demanda nos ofrecen, ¿qué eligió para ver el día de hoy? Vamos a ver Entre Doce Lechos la película en Netflix, El Mario. Oh, ¿es una historia erótica en la que el jardinero de la mansión de la adinerada viuda juega un papel importante? No, El Mario, Entre Doce Lechos inició hace tiempo como una serie de cortos en internet, en donde el anfitrión, el Satch Galifianakis, entrevista a grandes figuras de Oji God. ¿O sea que son puras entrevistas? Sí, El Mario, pero las entrevistas más inapropiadas que podrías encontrar. No me diga. Así es, porque el anfitrión pregunta cosas que nadie más se atrevería, coloca en una situación muy incómoda a los invitados y el resultado es en verdad hilarante. ¿Y quiénes salen? Pues, haciéndola del Satch Galifianakis, sale el Satch Galifianakis, o sea, el de la trilogía de ¿Qué pasó ayer? Y haciéndola del magnate de los medios, aparece el Wish Ferresh, o sea, el mismísimo Ron Burgundy. ¿Y vale la pena? La historia en sí vale sombrilla, pero lo que en realidad se disfruta son los segmentos de entrevistas, porque como invitados aparecen el Mateo Maconauguey, el Keanu Reves, Labriel Arzón, el Hon Am, el Paul Rudd, el Hon Legend, el Benedict Cumberbatch, el Peter Dinklage y otros más. No, pues ya, púchele al Play. ¿Y cuánto dura? Dura 82 minutos el Mario, pero hay que verla hasta el final porque las tomas extra incluidas en los créditos son un verdadero disfrute. Va, va, va. ¿Y de comer ahora nada? No me dio tiempo de pasar el Mario. ¿Sabe qué deberíamos hacer, Nicanor? Conseguir el teléfono de esos servicios que te traen todo a la casa y así nos quitamos de problemas. Pero para saber cuál es la mejor opción está en chino. Pues habrá que averiguarlo. A ver, Bob, pásame el teléfono. Hola, soy el Nicanor. Si te gustó este video, recuerda suscribirte al canal haciendo clic a Kiesitoda o checa estas otras opciones que también preparamos para ti. Gracias.